La hija pequeña de los reyes se sale de la norma. La infanta Sofía, 15 años, cuenta con una ventaja en la comparativa con la princesa Leonor, 17 años, no es la heredera directa al trono. Es la segunda en la línea de sucesión, de modo que puede permitirse algunas licencias. Si bien todas las miradas están puestas en ella y le es casi imposible pasar desapercibida, lo cierto es que tiene mucha más libertad que su consanguínea. Toda la vida el rey Felipe y la reina Leticia han hecho todo lo que estaba a su alcance para darles a sus dos retoños las mismas oportunidades. Para ambas han escogido los mejores colegios y a las dos les han dedicado todo el tiempo que pudieron. Sin embargo, cada una tiene su propia personalidad y eso empieza a notarse cada vez con más fuerza. Todo el mundo lo nota y no hay muchas intenciones de esconderlo. Tan distintas son que, por ejemplo, la pequeña del clan habría manifestado sus intenciones de empezar a jugar fútbol. El plan es serio ya que incluso habría puesto el ojo en un equipo en particular, el CDE. Dux Internacional de Madrid Football Academy. El club está inscripto en el La Real Federación de Fútbol de Madrid y cuenta con Primera División. La agencia GTRS tuvo la posibilidad de dialogar con una jugadora y sus respuestas fueron muy interesantes. El citado medio ha dialogado con Marina Durán, jugadora juvenil y también entrenadora del CDE. Dux Internacional de Madrid. Ella muy amablemente ha atendido a la prensa. Consciente de quién era la persona por la que le preguntarían. Tal como puede apreciarse en el material adjunto, aseguró que la infanta Sofía será muy bienvenida en el club y que todas las muchachas intentarían adaptarla para que no se sienta desplazada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!